Yo el otro día leyendo diarios, le criticaban a Pedro Sánchez, y dice, ah, es que Pedro Sánchez ha ido a Madrid, se ha puesto una bandera española inmensa, pero cuando va a Cataluña no la ve. Y yo, oye, esto lo arreglamos en un pispás. Oye, poned la bandera, por favor. A ver, esa bandera. Pero he pedido que hagan algo más. He pedido que hagan algo más. Ahí. Porque yo lo dije cuando la vi en Madrid, una bandera enorme, estupenda, y como era tan grande, se veía también muy grande el escudo. Y yo quiero que la gente vea el escudo de España. Es el único símbolo que tenemos realmente federal. Tenemos el Reino de Castilla, el Reino de León, la Corona de Aragón, el Reino de Navarra, y abajo de todo, pequeñito, no me lo tapéis, el Reino de Granada. Eso somos. Hemos llegado hasta aquí porque estamos juntos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!